Cien punto siete FM Ahora, Loteca te da más oportunidades de ganar Loteca te da más Porque ya llegó el mega chance Con tan solo diez pesos y aciertas los cinco chances Ganas veinticinco millones Más una jipeta Chevrolet Tahoe del año Loteca te da más Con cuatro chances ganas doscientos cincuenta mil pesos Con tres chances ganas cinco mil pesos Y con dos ganas cincuenta pesos El mega chance de Loteca Te da mucho más Con Loteca tú tienes mucho más oportunidad Corteos diarios siete de la noche por Telesistema Canal once Loteca Televisor Televisor, lavadora Televisor, lavadora, camisas Televisor, lavadora, camisas, aire acondicionado Televisor, lavadora, camisas, aire acondicionado, colchones Y todo lo que te podrás llevar con descuentos increíbles Este viernes amarillo en La Sirena Para que ahorres sin esfuerzo Espéralo, La Sirena Más de una emoción Disfruta el momento Con una gran emoción Disfrútalo con los panas Como un buen traguerrón Del super añejo Ron Columbus Para gozarlo Ron Columbus Para divertirte El super añejo El super añejo Ron Columbus Para recordarte Disfruta el momento con Ron Columbus El super añejo El super añejo Bueno pa' lo que tú quieras El exceso en el consumo de alcohol perjudica la salud Salami pa' la cena Ni pa' el desayuno No lo barajo en la comida Ni el coro Los salamindubeca es parte de mi orgullo Es el alimento de lo mío y de lo tuyo Salami super especial Es bueno toda hora Y en cualquier lugar Es bueno toda hora Y en cualquier lugar Es bueno en el colegio Es bueno en el trabajo Es bueno todos los días Todas las noches Y todos los ratos Salami super especial Es bueno toda hora Y en cualquier lugar Salami super especial En noviembre La Vega se convertirá En la capital de la gastronomía Con el primer festival gastronómico Ñáquete Foodfax Dos mil diecisiete A celebrarse los días dieciocho y diecinueve de noviembre En el Politécnico Manuel Acevedo Serrano De Cutupú La Vega Ven a disfrutar De esta importante feria Donde tendremos degustaciones Presentaciones de productos Juegos infantiles Sorpresas Y música en vivo Primer festival gastronómico Ñáquete Foodfest Dos mil diecisiete Dieciocho y diecinueve de noviembre En el Politécnico Manuel Acevedo Serrano De Cutupú La Vega Con el apoyo de las emisoras Del Grupo Medrano Gracias por llamar Al Centro de Aprobación Navideña De La Sirena Para aprobar su decoración Marque uno Opciones de menú para cena Marque dos Opciones de menú para el día después Espera hasta el veinticuatro Y se caliente Para angelitos y muchos juguetes Marque tres Para tradiciones de año nuevo Como comer uvas Salir con la maleta O colores de ropa interior Marque cuatro Para preguntas como pollo o pavo Pastelitos con pasas o sin pasas Y otros Espere en línea Sin importar cómo disfrutes la época En La Sirena encontrarás Lo que necesitas para que todo esté Perfecto para Navidad La Sirena Más de una emoción La Navidad es rica Más de una noche buena Se celebra en mi tierra La Navidad de adentro La que viene del alma Solo se ve en Quisqueya Presente todo el tiempo Presente en cada mesa De los dominicanos La Navidad que empieza Un primero de enero Solo se da en mi tierra La Navidad que es rica La que viene del alma Se celebra en mi tierra Más ciclos, más duración Con la batería Dino Dura más tiempo La energía de tu inversor La batería Dino Es fabricada cien por ciento En Estados Unidos Hace casi noventa años Y su probada calidad Le ha permitido penetrar En el mercado mundial Como la mejor batería Dino es mejor Dino Te ofrece mayor amperaje Y más tiempo de vida útil Distribuidor autorizado Supli Batery Ocho cero nueve Cinco ocho siete Ochenta y uno Treinta y nueve Más ciclos, más duración La batería Dino Es la mejor Arroz, aceite, televisores, leche, valerina Guarico, salabi, blusas, platos Se armó la garata con yumbo Masa de cerdo fresca Noventa y cuatro pesos la libra Carne número siete de res con hueso Ochenta y cuatro pesos la libra Filete de bacalao líder Doce onzas, noventa y cuatro pesos Ofertas válidas jueves dieciséis A la garata con yumbo Yumbo, lo máximo ¿Sabías que ahora por solo diez pesos Puedes pegarle al gran acumulado Del loto real? ¿En serio? ¿Con diez pasitos? Increíble Pues yo lo voy a jugar ahora Mi vida me cambia automáticamente Ahora tienes más chance de pegarle al acumulado del loto real Con jugadas de diez y veinticinco pesos Fuégalo en todos los locales de Banca Real Y en su red de agentes autorizados en todo el país Sorteos los martes y viernes a la una de la tarde ¡Qué maravilla mi hermano! Loto real, millonario de verdad Autorepuestos Lucilo Domínguez Venta de motocicletas en sus diferentes modelos Con nuestra marca exclusiva de piezas y motores Virgo Repuestos al por mayor y detalle Bombas para agua Plantas eléctricas Vehículos y electrodomésticos Financiamiento disponible Visítanos en el cruce de Guayacanes Laguna Salada Ocho cero nueve Cinco ocho cinco Setenta y siete treinta y tres Con sucursales en Invert Puerto Plata Sosua Samaná Y Santiago Rodríguez Autorepuestos Lucilo Domínguez Líder nacional en ventas de motocicletas Las piezas que no aparecen en otro lugar Repuestos Tacol las tiene en Santo Domingo Pero a mitad de precio Venta de repuestos y autoadornos para todo tipo de vehículos Vendemos piezas originales y de reemplazo Además tenemos todos los cristales No importa la marca del vehículo Y la montura es totalmente gratis En Santo Domingo Marcos Luis cincuenta y nueve Antiguo veinte Villaguana ocho cero nueve tres 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 once once Y saberá guiar ciento cuarenta y siete herrera ocho cero nueve tres 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 doce doce Entre puestos sencillamente somos lo mejor A la familia siempre la unen valores que las llevan a un mejor futuro Los niños queremos crecer Los jóvenes chifanas queremos avanzar Los adultos juntos no verán que son Ven a centrar tu bienestar a la cooperativa Bambuncito Porque llevo la familia del ahorro Si aún no la tienes abre tu cuenta ahorra mismo Y los nuevos socios también encontrarán su futuro en el ahorro Esta es la temporada de la familia del ahorro De la cooperativa Bambuncito Deposita tu confianza Rompe la noche Rompe la noche Rompe la noche Hoy la noche está muy buena yo la voy a romper Acompañado en la disco de una mujer Activo el coro porque vamos a salir a beber Porque yo quiero fiesta solo hasta el amanecer El momento tan bueno Pa' salir a la calle y romper la avenida Todo el mundo no deja de mirarme Porque ando con la movia encima Calver Síguelo moviendo que esta noche brito yo Yo sé que te gusta y mejor no diga no De llegarte el flow mami sé que te gustó Comienza a celebrar que la fiesta empezó El consumo de alcohol es perjudicial para la salud EI 4201 HIJK La Vega 100.7 Super Super K Otra estación del Grupo Medrano Miembro de Adora Miembro de Adora La Vida